Nos asomamos todos porque nos asomamos con los encargados del edificio y todos nos mirábamos como diciendo qué es lo que estaba pasando. Dije yo, bueno, acá explotamos todo, los chicos empezaron a bajar algunos del edificio. A media mañana, el miedo se apoderó de los vecinos de distintos puntos de Nueva Córdoba, donde se sintió un fuerte olor a gas. ¿Tuvieron que vacorre el edificio? Sí, lo vacorre. Aproximadamente como eran las 10 de la mañana. Yo opté por cortar las luces y cómo es, y cortar las llaves de gas y todo, y bueno, y avisa a los chicos que salieron, viste, y cayeron los bomberos, que no, así que no todo, y lo vacorre. Dicen que más o menos que es el gas de, viste, que son de las garrafas de lo que queda, el líquido, eso, te voy a comer eso, son tiros. Y lo tiró aproximadamente acá en la esquina, viste. ¿Todo ahí se sigue sintiendo? Sí, sí, sí. Ahora sí que hay que ventilar todo y, sí, terremaria, todo. Desde Defensa Civil aclararon que se debió a un sabotaje y no estuvo en peligro la salud de la gente. Hacemos intervención en la cual es el operativo de COGAS, la cual luego genera un informe y un comunicado de prensa, donde, bueno, manifiesta que no se trató de una fuga de gas, sino la utilización, aparentemente por motivos de medida de fuerza gremial, del odorante que se utiliza en el gas para la detección de eventos de fugas del producto de fluido. Este, lamentablemente trajo aparejado, bueno, un estado de pánico y de alarma en la población, en la cual, bueno, se ha visto en la necesidad, por ejemplo, el Colegio de Danfugones y algunos edificios inclusive, hacer evacuaciones. Ahora, ¿qué consejo se le da a la gente? ¿Cómo distinguir ahora si es un sabotaje o es una fuga verdadera? Lamentablemente no hay una forma. Apenas se detecte un olor que pueda responder a una fuga de gas, inmediatamente tiene que llamar a los servicios de emergencia. Gracias.